Por favor suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Gracias. Hola amigos de YouTube. Hablo un poquito bajito pues estamos aquí que acabo de dar cría esta hermosa vaca. Van a ver si pueden el ternadito hacerlo a que coma. Para que coja un poco más de fuerza el animal. Entonces estamos ahí. Es parte de gafas del trabajo digamos de la brega de todo campesino. De crear sus animales y ver por ellos. Y ponerles a que coja la teta. Ternadito pero. Está muy endeble. Lo están endiglando hacia la tetica de la vaca. Allí ya parece que está cogiendo la tetica. Está un poco todavía. A medio atontadito. No sabe cuál es la teta bien para comérsela. No sé qué tal. Me dijo sólo también con la multiplied con lo deánt intercambio. Ya ves tombamos un poco de contactos. Y regar éstimente un poco de contactos. Se no llega el atón. Y luego la ll intestine清. No es otro ara. Tu también lo que varía. Tienes no. Y empezamos un poco de contactos. Tratadocks. No le quiere coger, no quiere mamar. No le quiere coger, no quiere mezclare, no quiere coger. No quiere coger. No quiere coger. Creo que misión cumplida, voy a ir a la típica para no ser si la van a ganar de suelta La típica de la típica 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.